La Guardia Nacional La Guardia Nacional No son manifestaciones violentas, por el contrario, son, en este caso, jóvenes estudiantes alzando su voz por la democracia, por el respeto a la Constitución en Venezuela. Y hay una acción violenta, inmediata, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Para mí es un reflejo claro de la debilidad del propio gobierno de Venezuela. Uno sabe la ilegitimidad de su situación actual y dos, la conciencia que hay en la ciudadanía venezolana acerca del atropello que esto representa para los derechos de los venezolanos. Suplayaste la palabra ilegitimidad. Te pregunto, María Corina Machado, ¿reconoce al actual gobierno el que hoy, 11 de enero, de acuerdo al oficialismo, entró en vigor esta nueva administración? ¿La reconoce? Absolutamente no. No se presentase como en efecto ocurrió. La Constitución establece que debía ser el presidente de la Asamblea Nacional quien evadió su responsabilidad constitucional. Por lo tanto, el día de hoy tenemos un presidente electo más no un presidente en ejercicio y el vicepresidente anterior no puede continuar en sus funciones. Al hacerlo, lo que está ocurriendo es una usurpación de autoridad y por lo tanto, según el artículo 138 de nuestra Constitución, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son absolutamente nulos. Estamos hablando de levantar la voz y del riesgo que se corre, de acuerdo a la perspectiva que nos estás dando. María Corina, eres una diputada que levanta la voz, la ha levantado mucho, lo ha hecho mediáticamente, has estado en entrevistas durante todo el día hoy, por ejemplo. ¿Hay amenazas para María Corina? ¿Tienes inmunidad? ¿Puedes perderla? Mira, amenazas hay para todos los venezolanos. Todo aquel que eleva la voz que disiente, desde un trabajador, un sindicalista, un estudiante, hasta un sacerdote. Todo el que eleve la voz en Venezuela hoy en día está sujeto a descalificación y amenaza. Pero es precisamente en estos momentos de la historia cuando estamos confrontando la pretensión de imponer un régimen que nos domina y que por primera vez en 200 años de historia, por primera vez, el futuro y el destino de Venezuela se está decidiendo fuera de Venezuela. Por lo tanto, hay un ataque frontal a nuestra soberanía que tenemos que alzar la voz y con firmeza. Y lo tenemos que hacer en primera línea nosotros, precisamente los representantes de los ciudadanos. Nuestra responsabilidad es ser la voz de los ciudadanos. ¿Pero te han amenazado en términos de, no sé, investigaciones, en términos de inmunidad? ¿Ha habido algo concreto contra María Corina, la mujer o la diputada? Ha existido durante todos estos años y obviamente arrecian en estos momentos. Pero lo que no entienden es que lejos de debilitarnos nos fortalecen. Porque precisamente estamos luchando para un país donde esas cosas no ocurran. Pueden amenazarnos con quitarnos la inmunidad, pueden amenazarnos con perseguirnos, con enjuiciarnos. Ya ha ocurrido antes. Y lo que deben saber es que no vamos a bajar la cabeza. Estamos defendiendo la verdad, los valores, la constitución venezolana, la democracia de nuestro país. Y no hay ningún encuentro, no hay un acercamiento, hay diálogo, se está negociando algo, se puede negociar algo, se está hablando con el oficialismo de parte de ustedes, porque esto no solamente es confrontación. Tras bambalinas hay diálogos, hay pláticas, hay algo ahora. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre diálogo y dominación. ¿Y negociación? Entre diálogo y apaciguamiento. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que hay? Yo converso, interactúo con mis colegas diputados del oficialismo con respeto mutuo, pero de una manera absolutamente transparente y sobre la base de que no hay concesiones en los principios. Y es importante que esto quede muy claro. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional dice, no voy a hablar con la oposición mientras tengan esos voceros, ¿qué está diciendo? ¿Qué es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el que va a escoger quiénes son los líderes de la oposición? Cuando dice Nicolás Maduro, si no me reconocen, no los reconozco, que le quede muy claro. Nosotros no reconocemos una autoridad usurpada y en tanto en cuanto ciudadanos, tenemos nuestro propio reconocimiento entre ciudadanos. Y esos son los derechos que estamos ejerciendo y que vamos a continuar ejerciendo. Gaby, te escuchamos con atención adelante, por favor, en la planta. Bueno, pues simplemente agregar la ficha importantísima de la OEA, que ustedes saludos, María Corina, pues lo ha dicho en términos muy claros. Tema resuelto, instancias agotadas, se respeta cabalmente como no podría de ser de otra forma. Ya lo planteó el Ejecutivo, lo consideró legislativo y lo resolvió el Judicial. ¿Se cerró la puerta de la OEA para la oposición? Simplemente. Comentario. No lo creo, Gaby. Yo creo que es más importante que ver, más significativo, de quiénes fueron los mandatarios que estuvieron el día de ayer en Venezuela, es pensar quiénes fueron los mandatarios que estuvieron ausentes el día de ayer en Venezuela. Y efectivamente en estos años nosotros hemos visto un comportamiento lamentable de la mayor parte de la comunidad internacional, que por razones o intereses de orden ideológico, político o económico, ya han dado la espalda a Venezuela. Y hemos visto también como la Organización de Estados Americanos ha reaccionado con celeridad ante situaciones como la de Ecuador, Honduras, Paraguay, más recientemente. Y pareciera que en el caso de Venezuela prefieren darnos la espalda. Sin embargo, es tan evidente la violación a la Constitución, la ilegitimidad de este nuevo gobierno, tan evidente la violación a la Carta Interamericana, que establece como uno de sus requisitos indispensables para la existencia de la democracia el acceso y el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho que está siendo violentado brutalmente en este momento, que nosotros hemos alzado nuestra voz y nos hemos dirigido a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, pero más aún a los pueblos de América Latina. Porque en estos momentos son nuestros hermanos latinoamericanos a quienes queremos llegar, que entiendan de qué magnitud, de qué naturaleza es la lucha que estamos dando y que nos acompañen, que no nos dejen solos. Porque si bien es nuestra responsabilidad, necesitamos de América Latina. Bueno, María Corina Machado, gracias. Sabemos que dejaste un compromiso pendiente por estar con nosotros y se aprecia mucho la deferencia para acompañarnos en conclusiones. Gracias a ustedes por acompañarnos y entender que los venezolanos superaremos y fortaleceremos nuestra sociedad y nuestra democracia al superar esta gran crisis que enfrentamos. Gracias, gracias María Corina por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Gracias, Gaby. Gaby, regreso contigo porque todavía tenemos un poco más. Programa especial, noche especial. Gracias a María Corina Machado. Bueno, pues esta noche, vámonos directo.